Fue mediante una manifestación verbal que el diputado Luis Redondo presentó la denuncia que se eliminó el artículo 153 del nuevo Código Penal. Cualquier militar que mate a una persona en Honduras no va a ser juzgado en Honduras. No lo van a poder hacer acusados mediante el Código Penal que acabamos de mostrar acá. Fueron eliminados. ¿Por qué? ¿Por qué engañar? ¿Por qué ocultarlos en quedar bien con la empresa privada? Que está bien que lo hayan hecho, pero ¿por qué engañar? ¿Por qué meterlo ahí a escondidas? O sea, está más que claro. Lo que buscan es que los militares no sean juzgados. Los militares con esto están blindándose. Pero también no se los blindan para lo que ya pasó. Se están blindando para lo que pueda venir en el futuro. Redondo se refiere al capítulo 5 sobre las disposiciones comunes a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra, en el cual se derogó el artículo 153, responsabilidad de los jefes y otros superiores que reza. Deben ser castigados por la misma pena prevista en el capítulo 1, 2 y 3 del presente título, la autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal cuando tales crímenes sean cometidos o por fuerza bajo su mando y control efectivo o bajo su autoridad. El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, dijo que Luis Redondo miente al decir que se eliminaron los delitos contra crímenes de lesa humanidad. Genocidio, crímenes de guerra y todo lo que contempla estos temas de lesa humanidad siguen vigentes y siguen contemplados en el nuevo Código Penal. Están establecidos en los capítulos desde el artículo 139 en adelante. Esto más, los delitos de lesa contra lesa humanidad, los de genocidio, oscilan entre 30 años de privación de libertad. Reconoce que se eliminó el artículo 153 porque se responsabilizaba a los jefes y otros superiores castrenses y policiales cuando el delito lo cometía otra persona bajo el mando de un superior. Él hizo el señalamiento en el 153 y el 153 lo que establece o lo establecía es una norma que sí se tenía que revisar porque ese artículo 153 establecía que la autoridad superior de algún elemento policial o militar cometiera un delito de lesa humanidad también era responsable penalmente y en estos casos no le daban ninguna excepción. Aunque no hubiera tenido conocimiento, era responsable penalmente. Ese sí se tenía que revisar. Para este diputado de Libre lo ocurrido es un acto criminal. Si ellos introdujeron un artículo que no tiene nada que ver con la penalización a la persona jurídica, ese es un acto criminal de ellos, es un acto ilegal de ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso lo que está cometiendo es un delito. ¿Por qué? Porque está sometiendo algo que no se ha consensuado. Norma Brooks del Partido Liberal. Parece un artículo o una ley. Los diputados aprobaron derogar 31 artículos del decreto 130-2017 del 18 de enero del 2019 que contiene el nuevo código penal publicado en el diario oficial Agaceta en fecha 10 de mayo del 2019. El 153 forma parte de los más de 30 artículos que fueron derogados para eliminar la figura de la responsabilidad penal a las personas jurídicas en la presente semana en el Congreso Nacional. Darío Rosales Castro, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Pepsi, con Pepsi de tapas visto al instante. Busca las tapas plateadas en tu Pepsi y gana muchos premios.